Hello, hello. Yo soy Nané. Traigo un juego para que sus peques practiquen los números y solo necesitan captar. Y empezamos. En esta batalla de los números a mis peques les encanta y se puede adaptar para diferentes edades. Vamos a empezar por los más pequepeques. Le decimos a los peques que tienen que sacar la primera carta y nos digan el número. Luego yo saco la siguiente carta, lo muestro y el que tenga la mayor carta obviamente gana el juego. ¿Quién tiene el número más grande? Y esa persona se queda con la carta grande. Y así dejamos que nos vayan diciendo los números. Para los más grandes vamos a complicarlo un poquito más y sacar 2 o 3 o 4 o las que quieran. En este caso yo tengo 18, ellos tendrán que decir 18 y como ven el siguiente jugador tiene 25, 25. Otra idea que pueden hacer es que las cartas que vayan tomando tienen que ponerlas en orden, en fin. Con un mazo de cartas podemos lograr que los peques se diviertan y practiquen los números en inglés. Así que tú coméntame qué tal te fue, qué otra idea se te ocurrió. Nos vemos en la próxima.